¡Hola! Ahí estaban y me llama muchísimo la atención porque es un arte, no lo sé, muy fuerte, ¿no? Aquí vemos las instalaciones de caminos donde están los hermanos clon incubados así, pues no sé, como que en esos capsulitos aquí están los pasillos del videojuego en donde tienes que capturar esa base. Y este Art Trooper vino en una de las actualizaciones y me fascina, me encanta de sobremanera, como tiene pues esos colores en color verde limón, en color neón, muy bonita esta figura. Es el mismo cuerpo que ya habíamos visto con Jesse, con Echo, con Fives, con algún otro, de hecho nada más con esos tres, ¿no? Por ahí se vienen otros dos, este, otros dos clones que son este, que también vinieron ahí en alguna actualización en el videojuego de Preparal Front 2, pero es muy bonita la figura. Y acá podemos ver que es la figura número 236, aquí tenemos a Chai Vizla, que no es la misma, que no es pariente de Previzla ni tampoco de Paz Vizla. Aquí tenemos al Tutti Frutti de Lando Calrissian, aquí dice pues Art Trooper, este, Lambent Seeker, ¿no? Es de la línea, bueno acá nos dice que es de la línea Gaming Rates, y esto, mmm, 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 muy bonito. Vamos, este empaque, digo, no lo voy a conservar, ¿no? Pero sí, como que me, como que me apetece abrirlo de una manera civilizada, para, pues para cuestiones aquí prácticas, este, del video, ¿no? Y también pues para que no se sientan ofendidos ustedes al momento de yo abrir esta figura. Ok, esto creo que lo voy a necesitar, todavía no lo voy a tapar. Viene con dos blasters, este, los blasters de los Art Troopers y de los oficiales, y también viene con, con el rifle de asalto, y con el rifle, eh, pesado, ¿no? Que siempre se me olvidan, es que ya, créanme que a estas alturas de la vida ya no me importa qué tipo de modelos son. Aquí están, vienen, vienen teipados, eh, no, este, que güey, este no viene teipado, viene doblado, maldito. O sea, este de acá, fuck, se siente muy, muy aguado, y eso que no estamos en, en época de calor, acá está, perdón, se siente muy aguado, eh, no, es la mejor calidad. Pero el casco, quiero sacarlo con cuidado, porque no le quiero doblar la antena, lo doblamos aquí, ahí, ahí sí se dobló un poquito, fuck, viene, ok, vienen muy, pero muy aguados, agüita caliente, y después en agua, en agua helada, esto se puede arreglar, este venía doblado, pero acá tenemos al, al muchachón, al, al coqueto, ¿no? Aquí el, vamos a poner aquí nuestro, nuestro blaster, nuestro blaster, nuestro blister, vamos a empezar a quitar las cosas, vamos a ver los blasters, este, no me quiero detener mucho en los blasters, porque estos ya los hemos visto una infinidad de veces, aquí los tenemos, están bonitos, aquí habíamos mostrado esto hace unos instantes, en donde se sentía, no se sentía, se siente muy aguado, muy, 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 muy flexible, no es la mejor calidad, eso sí les puedo decir, y pues aquí tenemos el otro blaster, ¿no? Este, vienen, no chafas, pero sí medio, medio, medio fellones, y acá tenemos el casco, uf, 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 el casco, espero que se alcancen a notar los colores, vamos a hacer el zoom, ajá, aquí está, muy bien hecho, ay, cabrón, la aplicación de pintura es correcta, no tiene ninguna falla, todo está muy bien delineado, si acaso este Rage Finder, que vino doblado, me da miedo, me da miedo, y pues aquí tiene la, este, pues la distancia adecuada, ¿no? pero se siente muy, no lo sé, muy corriente, pero se siente muy aguadito, y los detalles en el casco, ¿no? como si fueran tipo colmillos, muy bien esto, Lambent Seeker, no sé muy bien cómo traducirlo, no sé muy bien cómo traducirlo, pero vendía, se nace como que un buscador luminoso, algo así, algo así, aquí tenemos a nuestro pequeño Temuera Morezon en una expresión bastante, bastante amigable, muy family friendly, y la armadura, pues sí tiene esos detalles en color lima, pero no sé si así es correcto que venga en el, en el, en la pechera, en el pauldron, venga, así chueca la pintura, no lo sé, yo creo que sí viene mal pintado, pero pues, eh, podemos jugar a que este güey ya estaba así como que súper dañado, ¿no? Por ejemplo, de este lado viene, ah, pintado chueco, y de este lado no viene pintado, pero viene pintado por dentro, no lo sé que haya querido intentar Hasbro, pero siento que lo que hayan querido hacer no le salió, pero siento que funciona bien con la figura, no sé si me estoy dando a entender, aquí tenemos este, el, el, ¿cómo se llama? Unos, pues un, un pauldron, sí, este, con las municiones de Casatibana, y me encanta cómo tiene flexibilidad en esta, en esta, ¿cómo se llama? Pues aquí en la pechera, ¿no? Los bracitos muy bien pintados, estos sí están bien pintados, eso sí, se los puedo asegurar, digo, pues ustedes lo están viendo, color lima, color gris, hace un contraste bastante hermoso, las camas vienen, pues al igual que con los otros clones, y algo que sí siento que fue un acierto, es que el holster es del color de la cama, tiene estos bulges en color negro, estos straps en color gris, y estos de acá atrás en color negro, o sea, siento que la distribución de color es correcta, es buena, y visualmente se siente una figura muy hermosa, muy bonita, así que la articulación en el torso, ok, en la cabeza tiene muy buen rango de movimiento, el brazo para arriba va bien, el brazo, el codo, pues una articulación sencilla, tiene un dedo de gatillo, dos dedos de gatillo, muy bien por ese lado Hasbro, y vamos a ver la pierna, ok, tiene, sí, sí tiene ball joints, y pues ok, no me desagrada, me gusta, de hecho estoy muy contento con la figura, a pesar de esta falla de pintura que tiene en los polterons, y con lo aguado que se siente este visor, entonces si le ponemos el casco, ah, sí hijo de perra, te ves hermosísimo, te ves hermoso, así que vamos a acomodar a este señor, pero antes quiero acomodarle el, pues esta cosa de acá, no, este sí que, pues ahorita, ahorita nos vemos amigos. Ok gente, aquí tenemos a nuestro Lambent Seeker, nuestro Ark Trooper, es una figura muy bonita, muy hermosa, los colores que tiene a ese contraste de color verde, fosforescente, color verde lima, con el gris, el blanco, y algunos tonos en color negro, hacen que la figura resalte visualmente de una manera bastante exquisita, como hace mucho no lo veía en una figura de 375, me fascina, me encanta, comprenla, comprenla, aunque sí siento que las armas vienen de un material muy chafa, esa es la palabra, las cosas como son, vienen muy chafa, pero se puede corregir, digo, o sea, bueno, no sé que se pueda corregir, no, pero puedes vivir con ese pequeño detalle, no, a lo mejor a algunos les interese, a lo mejor a otros no les interese, pero de que es una figura muy hermosa lo es, cuando vaya a llegar a México, no lo sé, pero está disponible en preventa en Big Bad, y pues, muy bonito, muy bonito, no, este, visualmente los Arc Troopers me gustan, pero los Republic y Comando son otro nivel, señores, entonces espero que este video les haya gustado, si fue así, por favor, suscríbanse al canal de LordTano66 para más videos como estos, y no olviden dejar ese like donde van los likes, y en comentario, amigo mío, vaya usted a poner cualquier cosa que se le venga en mente, pelados, pa, chao, que la fuerza nos acompañe, y larga vida al imperio.